... Bienvenidos a Ediles. En IMAX Televisión pensamos que los medios de comunicación tienen una gran labor para la democracia acercándoles toda la información de candidatos y candidaturas, sean de la inclinación que sean. En esta ocasión y en este programa les acercamos a los candidatos a las alcaldías. Hoy con nosotros tenemos a Jacinta Monroy, alcaldesa actual de Argamasía de Calatrava y candidata a la reelección por el Partido Socialista. Bienvenida, Jacinta. Gracias y buenos días. Bueno, ya verás que el tiempo lo vamos a repartir. Primero, para que hagas un balance de tu legislatura, de todo lo que se ha realizado en estos años. Luego vas a tener un tiempo para que nos digas las líneas maestras de tu candidatura. Pero antes, queremos conocer a Jacinta Persona, a la Jacinta Madre, vecina de Argamasía de Calatrava. Bueno, pues yo soy nacida en Argamasía de Calatrava. Nací en 1969. Y bueno, estoy casada, felizmente, con mi marido. Él es de puertollano, pero llevamos ya casados 20 años. Tengo dos chicos, una chica con 19 y un chico con 7. La verdad que son mi alegría, mi ilusión y mi diario. Mis padres, mi padre es de toda la vida. Mi familia de mi padre es de Argamasía de Calatrava. Es un frutero de Argamasía de Calatrava. Y mi madre, bueno, pues ya llegaron mis abuelos del Valle de Alcudia, de la zona de Córdoba. Y bueno, tengo dos hermanas. Y la verdad que con ilusión yo estudié, tuve la oportunidad. Le agradezco la oportunidad que me dieron mis padres y el poder estudiar. Soy licenciada en Derecho. Terminé en 1992. Ya con esa edad, con 22 años, estaba colegiada en el Colegio de Abogados. Siempre, mi abuela siempre me lo decía, me gustaba mucho defender, defender los intereses de los más débiles, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues allí ya estaba, ahora que he estado viendo toda la documentación y tal, hace muchísimo tiempo. La verdad es que una vida pasa antes de lo que parece. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Pues me gusta muchísimo caminar, estar con mi familia. Me gusta mucho leer, aprender. Algo que me encanta es aprender constantemente. Es saber cosas diferentes. Y me encanta, pues cualquier circunstancia que me lleve a mejorar en cualquier actividad y en cualquier situación, siempre creo que tenemos que aprender. Y bueno, ¿qué más decir? Me encanta el cine, si tengo la oportunidad. Ahora veo muchas películas infantiles, sin lugar a dudas. Ahora lo vivo con cierta pasión con el pequeño. Y la verdad que, bueno, la convivencia entre mis vecinos y la mejora constante, la educación, para mí es algo, los servicios sociales, en definitiva, que Arga Masilla y mis vecinos, yo digo, los vecinos que constituyen mi pueblo, pues que vivan lo mejor posible, para mí, es algo que ha sido mi eje, mi brújula, por decirlo de alguna manera. Bueno, seguro que la gente que nos está viendo, habrá algún detalle de tu vida personal que acabas de desvelar, que no conocían, pues ahora igual pasará con la gestión que ha realizado el Ayuntamiento de Arga Masilla de Calatrava a lo largo de estos años. Cuéntanos, intenta hacer un balance. Bueno, pues la verdad que ayer analizando, porque se hacen tantas cosas en cuatro años que no te das cuenta, y ayer, bueno, entre todos mis concejales, mi grupo de trabajo, que les quiero agradecer, empezamos a desbrozar, y había bastante. Por ejemplo, temas de personal. Pues hemos creado bolsas y hemos institucionalizado los planes de empleo con planes de empleo locales y allí también el dinero que ha venido de la Diputación. Hemos creado bolsas de empleo profesionales, de oficiales, de pintores, de operarios, de instalaciones deportivas, de operarios del punto limpio, incluso de gruistas. Hemos realizado la RPT, esto es la relación de puestos de trabajo. Hemos empezado para mejorar las condiciones de los laborales y de los funcionarios del Ayuntamiento. Hemos llegado a acuerdos totales con los sindicatos para que no les afecte en su trabajo tantos recortes como ha habido. Hemos realizado un programa que lo llevamos como algo esencial, que es el Estudio y Trabaja. Este programa para darle trabajo a estos jóvenes que por circunstancias abandonan sus estudios y les ayudamos a terminar sus estudios. Hemos hecho cursos de formación de estos carnés que actualmente se exigen para poder trabajar tanto en la construcción como en soldadura, como en gruistas, como jardinería. Por ejemplo, en deportes. Nos vamos y cambiamos ahora mismo de escenario. Hemos intentado arreglar todos los vestuarios, los baños, hacerlos accesibles. Hemos hecho mantenimientos integrales en las pistas de pádel. Hemos realizado una pista de skate, una cosa que los chicos jóvenes nos demandaban. Hemos intentado hacer cursos dinámicos de pádel, de los campus deportivos en verano para los chicos. Incluso se han creado nuevos clubes deportivos en nuestros tres años, Rabanero Rani, Club Ciclista Hortelanos y el Club de Petanca. Y hemos apoyado a personas individualmente, por ejemplo, a Beatriz del Monte, a David García o a Antonio Valero, porque creemos y potenciamos el deporte. Medioambientalmente estamos ya con un proyecto de la depuradora. Acabó ayer, el día 4, la presentación de solicitudes. Creemos que esto puede ser un avance sin lugar a dudas. Estamos mejorando el filtro vivo que tenemos como sistema actual de depuración. Hemos acondicionado las riberas del río Tirte afuera. Hemos recuperado el ontanar, una zona donde iban las mujeres antiguamente a lavar. Incluso en temas de hidráulica hemos hecho en los arroyos mejoras para poderlo pasar, que así no lo exigían. En servicios sociales, volvemos a cambiar, somos a nivel provincial mínimamente señeros en conciliación. Es decir, tenemos programas de canguras, de comedor escolar, de chiquicentros, aulas matinales, para que los padres puedan dejar a sus chicos y puedan poder trabajar y puedan hacer lo que estimen oportuno. Tenemos programas de apoyo escolar, que los llamamos de éxito escolar, para que todos los menores que necesiten ese refuerzo lo puedan tener. Tenemos becas, becas para los chicos que van a estudiar, fuera, becas de transporte y de residencia de los chicos de Argamasía, que tengan más problemas, se les beca desde el ayuntamiento. Tenemos un presupuesto abierto para que en los colegios no falte ningún tipo de alimento, de deportivas, de cualquier circunstancia que las directoras vean que un chico demandan. Es un presupuesto abierto que ellas lo utilizan como ellas estiman oportuno. Tenemos un potentísimo programa de envejecimiento activo en Argamasía. Somos uno de los 40 municipios a nivel nacional del que formamos parte, para envejecer de una forma saludable y activa. Hemos logrado que no exista, por ejemplo, ningún desahucio en Argamasía de Calatrava, que nadie sea desalojado de su vivienda siempre que hayamos tenido conocimiento de ella. Tenemos programas novedosos, como la hidrogimnasia para los mayores, el senderismo, el taller de memoria, que ya son tres, gimnasia adaptada, charlas definitivas, el apoyo absoluto para los mayores. El centro de mayores lo hemos renovado absolutamente, es mucho más luminoso, acogedor, e incluso hemos potenciado el servicio de comida a domicilio, habiendo recortes nosotros desde el ayuntamiento para que no bajara este apoyo. Hemos llegado a 11.000 menús en 2014. En Cultura, que os voy a contar, hemos creado reglamentos nuevos para los espacios públicos, pero incluso hemos creado nuevos cursos de la Universidad Popular, hemos editado libros, hemos creado nuevas rutas senderistas para conocer nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural de Argamasía de Calatrava, incluso estamos recuperando todo nuestro archivo histórico, como en alguna ocasión os comenté, en 1898 nuestros archivos se quemaron y estamos trabajando en otros lugares para poderlos recuperar. Las obras, decíamos, si no ha habido dinero para nada, ¿cómo que no? Lo que pasa es que vas haciendo es como una casa y olvidas. Hemos creado, por ejemplo, una plataforma única en la calle Mayor, que ya esos adornos, esas jardineras que tenemos, pues ya forman parte de algo normal y no nos acordamos que lo construimos. Hemos mejorado el acceso a la localidad, tanto por el polígono industrial como por Ciudad Real, incluso hemos creado la mejor iluminación. Los parques infantiles hemos creado dos nuevos parques infantiles, la zona de San Juan y la zona de Santa Bárbara. Hemos instalado baldosas de caucho en los parques infantiles, en la zona de los colegios, que hay parques infantiles, y en el parque de la Huerta Saura, en una zona. Hemos de recordar que siempre, y ahora que estamos haciendo un proyecto muy ambicioso para presentarlo a la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento, el Centro de Salud, el Instituto y los dos colegios para que haya mucho ejercicio y que sean saludables, nos damos cuenta de que hace falta parte de arena para que es pedagógico para los pequeños. Hemos realizado muchísimas obras hidráulicas en muchísimas zonas del pueblo, en la calle Manzana, en la calle Limón, en la calle Tirte afuera. Por ejemplo, en la calle Mayor le dimos salida y solución a un problema que tenía la cooperativa, porque al no estar conectado a la red de saneamiento, no podían tener su licencia y no podían seguir trabajando esa cooperativa. Hemos eliminado muchísimas barreras arquitectónicas. Es un pueblo mucho más accesible y más cómodo. Se han ampliado el número de aparcamientos para minos válidos. Hemos acometido muchísimos kilómetros, por primera vez para nosotros ha sido una prioridad el campo para arreglar esos caminos. Aún nos queda mucho por hacer, pero hemos acometido muchos caminos, siempre con el Consejo Local Agrario, que es quien nos va determinando. Estamos ya, y le insto al concejal, los huertos urbanos, hay unos huertos urbanos que se van a distribuir, están casi terminados para dárselo a la gente que lo quiera. Mejoras en los colegios, incluso en el cementerio, hemos hecho muchas mejoras. Ha llegado el gas natural a la argamasilla de Calatrava, la feria Aulet ha sido una cosa impresionante, el apoyo al pequeño comercio, las campañas de rebajas, ayudas económicas a emprendedores, hemos empezado con la administración electrónica, hemos adquirido, hemos tenido la capacidad incluso de adquirir bienes, hemos comprado una ampliación del cementerio, más de 8.000 metros cuadrados, y hemos adquirido una nave en la calle Ramón y Cajal, pues para lograr que mejore, no solo el ayuntamiento, sino lo que es la gestión. Con lo cual, creemos, hemos intentado hacer una administración razonable, una administración cercana, y dentro de toda la dificultad que han sido estos cuatro años, pues intentar salir y tener esperanza en nuestros vecinos. Impresionante recopilación, aunque sea un balance, que seguro que os dejáis, como todos los ayuntamientos, hay muchas cosas en el tintero, pero bueno, sí que te has venido documentada. Y ahora, sobre todo, ¿qué no ha dado tiempo para hacer en esta legislatura? ¿Y cuáles son las líneas maestras? ¿Qué puntos vas a continuar en esta próxima candidatura que lo conozcan tus ciudadanos? Pues vamos a ver, nuestro programa electoral, evidentemente hay cosas, como bien dices, que nos hemos dejado por hacer. Por ejemplo, nuestro centro de salud. Nuestro centro de salud era una prioridad, el Partido Popular ha estimado que no quería o no debía o no debía que hacerlo, porque esta realidad es una competencia de la Junta de Comunidades, nunca lo podemos olvidar. Entonces, vamos a seguir pidiendo ese centro de salud con esas mejores, no mejores, son necesarias, porque ha crecido muchísimo Argamasilla y lo necesitamos sin barreras arquitectónicas y un centro de salud ha condicionado a nuestra realidad actual y lo vamos a seguir exigiendo a la administración competente. Sin lugar a dudas, ese PON, ese PON que tan llevado y tan traído, pero tiene que acabar el PON, es el Plan de Ordenación Municipal, que es donde crece el pueblo. Hemos tenido ya muchísimos, yo creo que es posible, no quiero ni gafarlo, que salga adelante. Y sin lugar a dudas, esa depuradora, es la quinta depuradora que se proyecta en Argamasilla de Calatrava, es sorprendente, porque el otro día que lo estuve poniendo de pie, es la quinta depuradora, pero esta depuradora es una realidad, constantemente con el Ministerio, como bien te decía, el día 4 acababa la solicitud de proyectos y tiene y se tiene que realizar. Tenemos que seguir trabajando, sin lugar a duda, con los mayores, crear nuevos espacios, hay una zona en la cual se puede ampliar bastante ese centro de mayores para seguir trabajando con ellos. Hay que seguir trabajando con los mayores, la alfabetización digital, para que conozcan el tema de internet y que sigan avanzando. Hay que seguir promocionando la salud y el bienestar de los mayores. Tenemos que seguir trabajando, como te decía, en ese envejecimiento activo, que somos de esos 40 municipios. Trabajar con el voluntariado de mayores, esas personas que por circunstancias están solas, seguir trabajando con ellos, hacer cuestiones intergeneracionales, estar cerca del mayor para darle la ayuda para lo que sea, para cualquier gestión administrativa, para cualquier cosa. Con los niños, con los niños tenemos que seguir trabajando en valores, sabéis que somos ciudad educadora y nosotros vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir apoyando, le llamamos el programa de éxito escolar, para que ningún pequeño, por su condición económica, no pueda tener ese apoyo escolar. Vamos a seguir apoyando a las familias y vamos a seguir en este programa que os decía que si sale va a ser algo ejemplar para toda la localidad de Argamasilla, para que nuestros pequeños tengan actividades físicas y promoción de la salud. Y vamos a pedir un pabellón que ya se pidió en su momento y si no incluso, si es posible, que lo construyamos, lo construiremos, un pabellón para el colegio Rodríguez Marín. El colegio de hace mucho tiempo no tiene un pabellón para cuando llueve y puedan hacer actividades y yo creo que si no lo hace la región, lo intentaremos hacer en la medida de nuestras posibilidades porque la ley siempre nos puede limitar. Juventud, juventud la verdad que ha sido algo que lo hemos abandonado bastante aunque hemos tenido becas, hemos tenido programas de formación, pero hay que hacer unas ciberaulas donde ellos se puedan formar y pueden tener acceso a internet. Tenemos que continuar con el estudio y trabaja, con las becas. Yo creo que hacer un programa formativo para jóvenes para que puedan mejorar en idiomas, en tecnologías, en búsqueda activa de empleo, incluso elaborar su currículum vitae y yo creo que tenemos que llegar, acabamos de tener una reunión ahora con los jóvenes empresarios, acuerdos con las empresas para que puedan realizar prácticas los titulados universitarios. Tenemos que conseguir, como os decía al comienzo, que es algo machacón para mí, esa depuradora y hacerlo de una manera que sea económica, medioambientalmente y técnicamente la mejor opción para nuestros vecinos. Tenemos que seguir trabajando en las aplicaciones móviles y en la web y en definitiva, pues seguir trabajando los antidiereos, que nadie sea desahuciado de sus casas y tener, pues por ser una ciudad cardioprotegida, ya estamos trabajando en esa dirección, pero vamos a seguir trabajando con los planes de empleo. El autobús, intentar que la Junta de Comunidades, las conexiones de autobús con Puerto Llano, sobre todo con Ciudad Real, pues que sean lo mejor posible porque hemos tenido algunos problemas con las conexiones de autobús, hemos tenido algunos problemas, es una competencia de la Junta, parece que el día 24, dependiendo de todo lo que suceda, tenemos que seguir incidiendo en esa situación. Sé que es muy difícil resumir todo lo que tenéis previsto e intentar realizar en la candidatura, el tiempo en televisión es muy justo y ahora yo creo que lo más importante es tus vecinos, los ciudadanos de Argamasía de Calatrava y de la gente de Castilla-La Mancha lo que quiere es escucharte. Tienes un minuto para pedir el voto en Argamasía de Calatrava. Bueno, pues yo lo que quiero es agradecer la oportunidad que me han dado mis vecinos de poder ser su alcaldesa estos cuatro últimos años, para mí ha sido un honor. Creo que, como ustedes saben, el próximo 24 de mayo nos presentamos un equipo, un equipo lleno de renovación, de juventud y los que quedan también con esa experiencia que es necesaria. Estos cuatro años a mí me han dado sobre todo una experiencia personal, me han hecho crecer como persona y yo creo que incluso crecer también en responsabilidad para con todos ellos. Me presento con las mismas ganas, con la misma ilusión del primer día y para mí sigue siendo un reto poder representar y poder mejorar mi pueblo. Queremos pedir pedir y en este programa que no he podido terminar de presentar que es un programa creíble, es un programa real, es un programa de progreso y creo que puede ser un renovado contrato ciudadano con mis vecinos para cumplirlo. Le pido a mis vecinos que echando un vistazo al pasado, incluso mirando el futuro, creo que, Argamasilla, podemos trabajar, mi equipo y yo por vosotros somos una apuesta de futuro y creo que podemos seguir construyendo una Argamasilla mejor. Gracias. Muchas gracias por haberte tenido aquí, mucha suerte como la que estamos deseando a todos los candidatos que se están acercando. Muchas gracias, Jacinta. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y ya saben que para mayor transparencia y pluralidad lo mejor es tener toda la información, de eso se trata, por eso hacemos ediles y que son ustedes los ciudadanos los que tienen la última palabra en las urnas. Un saludo. ¡Gracias!